¡Algo que sona sonera! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Alan Sato. Gracias. 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 Pedro. organizando esta bonita fiesta, por supuesto, un gran saludo para el amigo Richard, Richard pues, ahí está, en los Estados Unidos, gracias a él también, para toda su familia, para su esposa, para sus padres, para sus tíos, para todos sus familiares, los padrinos, que estuvieron con ellos en esta, por qué gran fiesta, salve pues, seguimos adelante. Salve pues, vamos a cambiarle un poquito de tema, y vamos a cambiarle un poquito, mire que tengo, dicen por acá, los amigos de Cien en Anulada, con mucho cariño, vamos a cambiarle, el siguiente tema, esto dice, suena. Salve pues, seguimos adelante. 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 Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Amplio! Saludos amigos Ahí el amigo que nos estaba pidiendo El corrido Ahí se la vamos a dedicar con mucho cariño A todos los amigos que les gustan los corridos Vamos a amogársela Con mucho cariño La música de la mola Mola bronca Dicen por acá A los que les gusta bailar pechito pechito Ahí un bonito corrido Para todos ustedes de raza de San Juan que dije Ok amigos vamos a mirar que es un bonito corrido Para los amigos especialmente para Lino Peña Esto es Juana Saldera Venga ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!